Elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con autoridades de Chihuahua, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Perla Vianney N. de 28 años de edad y Tania Zuleyma N. de 27 años de edad. Los hechos ocurrieron en Morelos, Chihuahua, en donde robaron 44 cheques y lograron obtener la cantidad de 472 mil pesos distribuidos en 16 cheques, y ya con el efectivo en su posesión decidieron huir a Jalisco. Elementos de la policía investigadora iniciaron con la localización y búsqueda y cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de ambas mujeres, quienes fueron trasladadas y puestas a disposición de las instancias judiciales que las requerían. Para Noticel.mx, Luis Everardo.